Nuestras ciudades están colapsando debido a la creciente urbanización, con largas horas perdidas en el tráfico, altos costos de transporte para las familias, elevados niveles de contaminación del aire, inseguridad, accidentes, estrés y una alta exposición a la transmisión de varios virus, como el COVID-19. Parque y Móvil abre las puertas a la movilidad del futuro, convirtiendo a las ciudades en nodos inteligentes e interconectados. Estamos construyendo, desde hoy, el futuro de la movilidad digital.